Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte adonde vayas Ser el aire que respires El espejo adonde a diario Te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Y eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del reino Para tu buena suerte Música Música Si pudiera ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu rin El sueño mas eroto Música Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Música Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Música 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 Para tu buena suerte Estoy aquí con mi amigo, el diputado Marcos Cancino Para testificar su informe de acciones legislativas Como secretario de Protección Civil de Costa El diputado Marcos Cancino es un diputado muy cercano a la gente Lo he visto no solo en las acciones legislativas Sino en los momentos más difíciles El año pasado trabajamos junto con ustedes Para atender a las familias afectadas por el tornado Y por también algunas inundaciones Felicito al diputado Marcos Cancino Me da mucho gusto saludar a todos los cristobalenses Enhorabuena y muchas felicidades Así es señoras y señores Vamos a quitar las banderitas Quiero hacer dos cosas Primero quiero que me toquen una canción Que me gusta muchísimo Que ya saben cuál es Por favor Porque a un informe se viene a disfrutar Se viene a escuchar música Y se viene a convivir Adelante por favor Ellos ya saben cuál me gusta Esta buena canción Es educada para los hombres Para las mujeres Y sin duda Los personajes de la mano Suelen ser Se viene a escuchar música Quiero que me hace sus banderitas No hay ganas de ser la sombra Y seguirte a dormir Ser el aire que recibías Puedes recordarte diario En la partidilla Pero solo solo Un simple verdad ¿Cómo dice? Aunque el mar te pongas Porque se engan Se me sigue ya ¿Cómo dice? Y arriba es el cristal Muchas gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores Espresarios, mensajes De mi amistad y cariño Quiero agradecer A mi amigo El secretario de protección civil El licenciado Luis Manuel García Moreno Que viene en representación De nuestro gobernador del estado Licenciado Manuel Velasco Puebla Muchísimas gracias Muchas gracias A la vez saludo con mucho cariño Con mucho afecto A mi amigo El diputado José Leonel Hernández Escobar Que viene en representación Del Congreso del Estado Y a cada uno de mis amigos Que están acá Cerca Quiero compartirles Lo más hermoso Lo más hermoso en la vida Que tenemos que tener Es la amistad y el cariño Y quiero decirles Que para Marco Cancillo Es un gran honor Ser su diputado Es mi último informe Es la última vez Que me voy a parar acá Es la última vez Que tengo que informarle A nuestra sociedad Pero quiero agradecerles Profundamente a mis padres A mi papá Que lo quiero mucho A mi mamá Conchita A mi esposa Que está aquí conmigo Claudia Porque para que un hombre Este completo Tiene que tener Su esposa Su compañera Cerca de él Y quiero mandarles un beso A mis chiquitos A Martito Y a Tonito Que son El pedazo de mi corazón A la vez agradezco A mis hermanos A mi hermano Romero Que está por acá A mi amigo Carlos Bermúdez Muchísimas gracias A Fundación Míos A mi amigo José Antonio Abadía A mi amigo Ideas Nuevas A mi amigo Villanaje Rosas Y decirles Que cada uno de ustedes Tienen un pedazo De mi corazón Las despedidas Nunca son buenas Pero a veces Son necesarias Para que un hombre Pueda crecer Tiene que ir A otro escalón Y hoy vengo A informarles Hoy vengo A decirles Lo que Marco Cancillo A él En el 2012 Tuve la fortuna De salir a votación Y la fortuna Porque es una gran bendición Cuando el hombre Hace lo que le gusta Sacamos más de 47 mil votos En una elección histórica En una elección histórica Pero eso era una gran responsabilidad Para Marco Cancillo No solo era Ir y pedir Su apoyo No solo consistía En decirle Nos vemos de aquí A tres años Había la responsabilidad De regresar Colonia por Colonia El 12 de octubre Pero en especial Llegan a las colonias Por eso hoy Quiero mandar un fuerte saludo Para mis amigos De San Felipe Que al rato Voy a estar con ustedes Para mis amigos Para mis amigos De la Colonia Revolución Para mis amigos De Santa Lucía Para mis amigos De la Prodencio Los Toso Para mis amigos De San Antonio Para mis amigos De Guadalupe Justi Tali Las colonias Las Calas Y cada una de ellas Cuando subo La primera vez En tribuna Subí con un tema Que se llamaba Los juguetes artesanales Gracias le doy Porque cuando viene ahí Logramos nosotros Ciudad Real Desde luego Aquí estamos Peque de Oro Ciudad Real Guadalupe La isla Levanten sus canterones Para que yo los vea Las comunidades Pasadllagua Santa Lucía Ayuda a los saludar Mirel Muchísimas gracias Los amigos de Marco Y cada uno de ustedes Saben Que lo más importante Que nos puede unir Es la amistad Y el cariño Raguna grande Pero hoy viene A informar Hoy vine A decirles Las acciones De Marco Como diputado Sacamos un proyecto Que me honra mucho Recordar Que son Mano Amiga Y Mano Amiga Representa La M de Marco Y la A de Antonio Porque mi nombre es Marco Antonio Pero toda la gente Me conoce como Marco Cachira Con quien la mano amiga Hoy tenemos 52 cienes puestas En San Cristóbal 12 juguetes 12 juguerías Código 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 Podemos Instituciones educativas Aulas Espacios deportivos Y apoyos Para que cada uno de ellos Pudieran estar En diferentes condiciones Hay cosas Que los tengo bien aculladas Nadie puede mejorar Lo que no conoce Nadie puede ayudar Lo que nunca ha visitado Por eso Por eso Mi amigo Marco Cacino Se dedicó A caminar Colonia por Colonia Lo puedo decir Avientemente He visitado Las 92 comunidades De San Cristóbal He visitado Las 48 colonias De la zona norte He visitado Las 32 colonias De la zona oriente He visitado Las 26 De la zona sur Y las 18 De la zona poniente Y no se diga El centro El centro Lo conocemos Como la palma De nuestras manos Y quiero saludar A toda la gente Que tiene su negocio En el centro Que todos Que son los que se esfuerzan Día por día Por seguir adelante La política Es la más sencilla Cuando uno Encuentra En el cariño De la gente Seguramente Voy a extrañar Muchas cosas Cuando deje de ser Su diputado Voy a extrañar Sus abrazos Voy a extrañar Su cariño Voy a extrañar Las flores Voy a extrañar El confeti Voy a extrañar Que cuantas veces Me llevaron A mi casa de enlace A ver los frutales Si lo he de extrañar He de extrañar El caldito de pollo He de extrañar La tortilla Hecha a mano Porque cuando tú Llegas a una comunidad Lo primero que hace La gente Es atenderte Con cariño Y con amor Y si en efecto Lo he de extrañar Y si en efecto Cuando ya no lo sea Quizás Me venga Nostalgia En mi corazón Pero yo sé Que vienen Cosas mejores Tiempo De construir San Cristóbal de las Casas Una ciudad Histórica Saludo con mucho afecto A nuestro gobernador Del estado Licenciado Manuel Pedazgo Desde acá Le mandamos un fuerte Abrazo A nuestro gobernador En el frío Que adquiere En su banderita A enseñar El caldito Al hombre Que trabaja Al hombre Que construye Al hombre Que camina Todo nuestro estado Mayor gobernador Donde quiera que esté Que reciba el caldito Que reciba la amistad Que es el que sobe De las Casas De la misma forma Saludo A mi amigo Francisco Martínez Que es el presidente De nuestra ciudad Le mandamos un fuerte Aplauso A nuestros amigos Pero lo más maravilloso Que tiene San Cristóbal De las Casas Es su presidente Yo veo Una ciudad Próspera ¿Qué cosa yo veo? Una ciudad Con ilusiones ¿Qué cosa yo veo? Una ciudad Que camina Hacia el futuro ¿Qué cosa yo veo? Una ciudad Con proyectos San Cristóbal De las Casas No tiene que ser conocida Únicamente Por sus secos históricos Tiene que ser conocida Por su gente Tiene que ser conocida Por sus niños Por su gente De la tercera edad Por sus mujeres Que veo yo en San Cristóbal Veo en San Cristóbal La oportunidad La oportunidad De poder hacer las cosas bien Veo yo en San Cristóbal La oportunidad De caminar Juntos de la mano El Congreso del Estado Me enseñó tres cosas Me enseñó Y le doy gracias a Dios Que primero Tuve la fortuna De ser dibujado El Congreso del Estado El Congreso del Estado El Congreso del Estado Nos enseña Quiero que se pongan De pie Quiero que hagamos Algo especial Quiero que me ayuden Quiero que levanten Sus banderitas Y les quiero dedicar Unas palabras No más que una banderita Quiero dedicarles Unas palabras Gracias Por cada banderita Levantada Gracias Por su cariño Gracias Por su honestidad Y quiero decirles Que vale La pena Caminar En honestidad En principios Y en verdad Me voy contento Me voy en paz Pero más que nada Le voy agradecido Por ese cariño Por ese amor Porque sin duda alguna Hoy es Mi último informe Y lo que tiene mi corazón Se los tengo que decir Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Que Dios los pide mucho Pero por sobre todas las cosas Antes de terminar Sé que por acá está mi papá Quiero que pase mi papá Tengo la fortuna De que mi papá Esté conmigo Nunca voy a olvidar Papi Sus consejos Estoy casado Paso Todos los días A tomarme El café Con mi papá Y cuando mi papá Me dice Me dijo una palabra Que me llenó mi corazón Dijo Haz lo que te provoque paz Cuando pierdas tu paz No intentes nada Porque la paz Es lo que hace caminar Y públicamente Quiero agradecerle papi Por sus consejos Por su amor Por su cariño Porque El hombre Que escucha consejos Llega viejo Muchísimas gracias Y en medio De este gran escenario Quiero que levanten sus banderitas Cuando escuchen la música Esta canción Se ha editado Muchas veces La gente que conozca mal Saben que con esta canción Hemos tratado Que con esta canción También Hemos terminado la vida Y así Decide Que lo mejor Está por venir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y gracias Por haber sido Sus disfrutados Gracias Por su cariño Gracias Por su amistad Gracias Por esa sonrisa Y gracias Por todo Lo que San Cristóbal Gozará Se viene Tiempo mejores El que viene Pero más que nada Más que nada Quiero que sepan Que tienen Mi amistad Y mi cariño Muchísimas gracias Un aplauso A las señoras Y saludos a poco La próxima La próxima Y aún no La próxima El que viene Y aún no